Sí, para mí sí. Yo creo que alguien se puede equivocarse en decir este tipo de cosas, pero sobre todo por no calentar más el partido que tenemos contra ellos en el Champions League. Yo creo que no es justo, no es un sentido de respeto de hablar tanto sobre un jugador que todavía es jugador del Barça y es así. Y creo que no es bueno y para mí es falta de respeto de hablar tanto sobre Leo. Así reaccionaba Koeman tras las constantes declaraciones desde el PSG sobre el futuro de Messi, cuyo contrato con el Barcelona acaba a final de temporada y podría hacer las maletas. Unas palabras que ahora se le han vuelto en contra al técnico neerlandés. Y es que le han recordado que eso mismo que tanto critica lo había hecho él con anterioridad. Ha sido Rudy García, entrenador del Olympique de Lyon, el encargado de criticar esa doble moral de Koeman. Leí que Ronald Koeman estaba un poco ofendido de que el PSG hablara de Leo Messi antes del encuentro de la Champions entre PSG y Barcelona. No tuvo timidez para hablar de Memphis Depay incluso después del mercado de fichajes. Recordó García en diálogo con Being Sports. Depay, cuya situación contractual es la misma que la de Messi, estuvo todo el verano pasado sonando como posible refuerzo azulgrana. Incluso el propio Koeman lo pidió públicamente. Al final no hubo manera de hacerle sitio económicamente y se quedó en Lyon, donde eso sí, sigue sin renovar. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.